Muy buenas gente, aquí Mau y en este vídeo os voy a enseñar cómo conseguir fácilmente el trofeo arma invencible, que consiste en acabar con un jefe sin morir. El jefe final más fácil es el primero y tiene unos patrones de movimiento muy básicos. Es normal que al principio cueste, pero avanzad hasta el nivel 3 y luego volved aquí veréis que será todo un paseo. Recordad que en PS4 o PS5 podéis realizar un guardado en la nube justo antes del combate, para no tener que repetir el nivel completo para llegar al jefe, pero ojo, tenéis que realizar ese guardado en la habitación anterior, es decir, antes de subir la rampa hacia este jefe. De lo contrario, si hacéis el guardado a mitad del combate, se os guardará la muerte y los daños que habéis sufrido hasta ese momento, así que tan solo os servirá para no tener que perder el tiempo recorriendo el nivel. Es útil y como el tiempo es oro, eso que nos ahorramos. Espero que os sirva y ánimo con esos combates. ¡Gracias! 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 I have spent eight million years preparing for this.